Hola, ¿qué tal compañeros? En Montevideo, como siempre, es un placer saludarlos desde Barcelona. Una Barcelona que ya comienza a recibir a la primavera, una primavera de goles que tuvo a Luis Suárez como uno de los grandes protagonistas de la fecha porque incluso se llevó la portada del diario Sport, U-RU-WA-YO, la palabra, el titular del diario Sport por las calles de Barcelona, porque Luis Suárez no solamente marcó el primer gol del triunfo del Barça por cuatro tantos contra uno contra el Granada de Gastón Silva, sino que fue partícipe de los cuatro tantos del FC Barcelona. A 22 tantos llega Luis Suárez en la carrera por el Pichichi, tras los 25 de Lionel Messi en la Liga Española. Ponga atención, una interesante estadística pone 76 goles para Luis Suárez versus los 75 de Lionel Messi sin marcar lanzamientos penales, siendo el jugador Suárez el que más goles ha marcado desde su debut en la Liga Española. Enfrentará el Barça al Sevilla de Jorge Sampaoli este miércoles aquí en el Camp Nou. Nos despedimos de nuevo con esta portada que tiene la cara de Luis Suárez, el jugador de la fecha del diario Sport en Solivera, desde Barcelona, para BTV Noticias.